Hola usuarios del YouTube, bienvenidos a la tercera parte de Hide and Seek Y podrán ver que tengo dos vidas apenas, porque... Tercera vez que el maldito programa me marca error y lo tuve que volver a bajar el programa Y volver a bajar el juego y volver a hacerlo Todos nos quedamos en esta parte, ¿verdad? La vida es dolorosa Entonces, apenas luego le hice esto Tenemos la semilla Y vamos a seguir A ver hasta donde llego con mis dos vidas Que de hecho, ok, de hecho fue curioso, este... Uh, tijeritas Marlas, mojo Fue curioso porque en la habitación de las muñecas, tipo Ip, el pinche conejo no se quedaba atrapado Me perseguía Ok, ¿qué es? Y me quitó ahí como tres vidas Y yo, ¿qué? ¿por qué me mató? Digo, no le di bien Y después vi que me atrapó y yo, oh god Y seguí saliendo El tiempo está congelado Ok El tiempo está congelado El tiempo está congelado Ok Es imposible cruzar, ¿quién sabe qué error? A ver Después de cortar el, luego a las hojas, creo que Has adquirido quién sabe qué Que sea tu hijo I'm not sure Twist, 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 twist Nope Creo que era de allá Pero bueno, el lado bueno de que perdiera todo eso Eh, creo que el lado bueno Fue que pude salvar la habitación de los espejos de nuevo En otro lugar, como pueden ver Pum, pum, pum Una fruta caída Has adquirido una fruta Yeeey Entonces al terminar esto Bueno, a la siguiente parte les voy a mostrar Que hubiera pasado si se metían a la casa de Bueno, al otro Ok Era acá, creo Bingo Todo está conectado, algo así Es que era volver a repetir el ciclo de la pobre fruta Plantarla, como vieron en allá En allá Ahí yo Ah, que seguía Ok No quiero Esto es como que lo más difícil Ok Vamos a pausar tantito Porque se va crashando un poquito el juego Permítanme Ok, listo Creo que Va igual o peor Bueno, ya que Agh Igual esto puede traer cosas buenas Que los monstruos no me atrapen tan rápido Jejeje Entonces No sé si van a llegar a escuchar algún gritito de fondo Pero Es mi hermano Jugando a Gears of War Jejeje Y aquí es hielo Y como Dorothy no trae sus patines Y hay un anillo Entonces Dorothy está caminando solita De nuevo Entonces aquí Es de correr Hay un anillo en el pilar Tomar Has adquirido un anillo Y otra vez Esta loca Nos persigue Ya me mató Malita sea Ya me mató No importa Nos quedó una vida Y otra carga Jeje Quien engaño Entonces A ver Es salir Y luego luego A la izquierda Si a la izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Eh, eh A ver si en este video Llegamos a la Al puzzle de la fuente Porque me lo pidieron Apenas en un comentario Andale Dorothy Andale Que tus lecciones De instrucción privada Hayan servido de algo Mi silencio Lo dice todo Yo lo sé Yo lo veo Crackeseándose Pero bueno Si no se crasera Todo bien Listo ¿Por qué me estás siguiendo? Esta rosa es hermosa Gracias Me alegra que te gustara Creo que dije que me gustara ¿Qué es lo que quieres? ¿Hay nada que quieras? Ah Por ahora Así está bien Creo lo así Sí Eso es Clack Y se dan cuenta Esto ya Perdió su color Ya se acabó Que de hecho De hecho para varios Es como que más práctico Entrar por estas puertas Directas Y no dar tanto rodeo Pero para mí Fue así como que Creo que era más fácil Que bajar todo esto Y posiblemente Morir en el intento ¿Verdad? Entonces Ya tenemos Oh no Vamos a guardar Por si las dos No saben que Voy a reiniciar esto ¿Por qué? Va muy trabado Y les corre bien Perfecto Solo puedo decir Que este juego Está maldito Literal O sea Seguí después De que se trabó Avancé de otras dos puertas Y se fue a la luz Y no pude recuperar Lo que grabé Así que Hay danse Que estás maldito Literal Entonces Se sigue Crashando un poquito Pero bueno Voy a llorar Voy a llorar Ahora sí que voy a grabar Todo de corrido De aquí Porque Si se me volvió A crashar el juego No lo soportaría No en serio No lo soportaría De hecho ya vieron Tengo tres partidas Curiosamente una Que fue la del espejo Así como que Todo perfecto Entonces les recomiendo Que le den acá ¿Has encontrado algo? Entonces ocupamos El pequeño cochillito Sunk Sunk Es un muñeco de peluche Ahora sí ¿Cómo se dice? Ah sí RUN BITCH RUN 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 Ya vale Sunk Sunk Es un conejo Maldito No te quería volver a ver En mi vida Ah No bebé Yo te amo Yo te amo Como Como Eso es eso Creo que la he regado mucho Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Por un momento ¿Dónde vas conejo? ¿Dónde? Por cierto Muérete BITCH Ya vieron que hay una sombra Una como Sombra blanca Bueno es Pitiru No lo sé ¿Dónde se escondió? Si se dan cuenta Dice She She Es para referirse a ella Entonces Es niño niña El chico este Porque se refiere a ella Como niña Entonces Y varios se refieren Niños como Child Creo que Child Es como general Te encontré Buen trabajo Muy bien Te daré un conejo de peluche Como lo prometí Pero ya ven Ahora viene lo que más amo En toda la vida Por eso es Dicen que es niño Pero hasta el nombre Que le dicen en un final Da a entender que es niña O sea que ¿Qué pedo? ¿Qué pedo da Y con quien te juntabas? Si te dan cuenta Tengo esta Esta partida Que era la que tenía Antes de que se me muriera el juego Que guarde Que es la última habitación Entonces nomás vamos a Acabar este puzzle Que viene Mi favorito de la calaca Para Poder retomar la otra partida Se sigue crashando Lo bueno que tenía La partida del espejo De ahí Nada más retome Pensaba saltarme esto Pero no No creo que fuera justo Para ustedes Entonces ya se dieron cuenta Que tenemos Una linda ventanita Quien sabe quien Si te pones Si te pones Cá Cráñidos Tomarlo Has adquirido Un plástico A ver si aguanto con las vidas Hola calanita No te me acerques No te me acerques No me toques Ando chida No me toques Ando chida Ya bailé con la mafia Ay Dios Este no era el plan inicial Pero muy bien Y yo Y yo Me salve por un pelo De rana calva Lo ideal era meterse Por la primer puerta De la izquierda Que te sacaba ahí Donde sale el árbol Rosa de Sakura Pero Perdí Pinche dorotillo Ay Dios Se destatua ¿Se acuerdan En el diario de la mamá? Clank Muy bien Entonces vamos a retomar Pero por si las moscas No nos aguarda En el diario de la mamá Decía que la sirvienta Se había muerto Entonces Yo me imagino Que la que nos está persiguiendo Es la sirvienta Perfecto Entonces ya la última habitación Que nos falta hacer Y que tenemos que llevar El monstruo A la habitación de hielo Que es la primera Donde encontramos La semilla Es esta Aquí ya hice Tienes que hablar Con el árbol Teniendo lo que te encontraste En la habitación De la calavera Y te va a decir Que les des polima A las flores Es girasoles Estas cosas blancas Rosas Y eso No se si Es el orden correcto Pero pues Me funciona Ok Tengo el polende Y yo Le vamos a dar esta madre Muchas gracias Ok Esto guarde aquí Para quitarme de pex Y le decimos Sabes que ya lo hicimos Oh gracias Y ahora lo culo Más hermoso De la madre No creo que no Va Vale Vale Dorote Vale Ya casi Ya casi ¡Doroti! ¡Doroti! ¡Perfecto! Lo que me gusta de estos eventos es que si entras a la habitación, ya lo hiciste. No importa en qué parte entras, pero ya lo hiciste. Sí, congélate, chiquita. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Doroti! ¿Dónde estás? ¡No más! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Todos! ¡Lo siento! ¡Es mi culpa! Quink. Puedes escuchar un sonido viniendo de la fuente. Muy bien. ¡Perfecto! Y si ahorita se me muere la PC tengo que rehacer esa de nuevo, pero no importa. ¿Ahora? No me acuerdo qué tengo que poner en la fuente. Y eso que el otro día le dije a alguien. A ver, es... Se supone que tienes que poner los regalos que le dio el chico... Bueno, la chica chico. Ah, ¿por qué la mesita está gris? ¿Por qué? El... Conejo. Me parece que es el... Reloj. Bueno, pues ahorita vemos qué onda. ¿Y la rosa? Me parece. Si no es esa, pues... Bueno, ahorita vemos qué. ¡Op! Muñeco rosa. Creo que el espejo. No... Cancel. Select. La puerta se abrió. Ya. Ajá. Son de esos tres objetos. La rosa que le dio... El... Ay Dios. Ay, bueno. Esta es la habitación de Dorothy. Una cama limpia. El cajón está vacío. Vamos a guardar. Los libros que saqué. Y yo los books. Están organizados que saqué. El diario de Dorothy. Léarlo. Hoy fue el peor día. Es la primera vez que perdí en este juego. Dos sirvientas murieron en la casa. En esta casa. Ella me dijo... Que fue por el resultado de este juego. No sé realmente lo que se siente la tristeza de Dorothy. Tus acciones... Se regresan. Conforme lo que haces. Más igual. El hombre es inmortal. El hombre es mortal en el final. Si quieres... Quién sabe qué. Esas dos sirvientes de la muerte. Vamos a hacer un quién sabe qué. Si ganas el... Y siempre. La siguiente sección está vacía. Hoy es el último día del... Reto, no sé. ¿Es posible que pueda traerlos de vuelta? Hay algo en el diario. Tomarlo. Tomarlo. Y llegamos a la parte literal final. De este gameplay. De aquí se desprenden dos finales. Bueno, que se puede decir que son tres. Hay algo escrito en el... Está escrito con sangre. Debes de mirar cuidadosamente. Algo así. Esto... Aquí no podemos avanzar. Pero si salimos por aquí. Bueno, ahorita van a ver. Primero vamos a sacar el final normal. ¡Sangre! Tengo un... Dolor de cabeza, creo. Es tiempo de la verdad. Creo. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ya saben que mi inglés no es perfecto. Y quizás la mitad de lo que diga sea mentira. ¿Tú? No, espera. Ya no me salió, Chibi. Pobrecita Dorothy. Ok. ¿Quién sabe qué hay aquí? Estoy seguro de aquí. Estoy seguro de aquí. Algo así. Perdón. Está escrito con letras en sangre. Demonios. Reversa. Si se dan cuenta, aquí no podemos... Bueno, no se ve que haya nada, ¿verdad? Pero ahorita a ver si las vidas me... Me sirven y me dejan. Tenemos... Spring. Pero bueno. Es una cara familiar... Que puedo recordar. ¿Qué es esto? Es aquí, ¿verdad? Así que has llegado. Me sorprendes. La última misión... Es en este lugar. Ok. No te preocupes. Eh... Continúa y gana. Si gana este juego... Regresarás todo. Pero si... Pero si tú ganas este juego... Si tú... Si yo... Si te roto... El reloj está detenido. Pero no está roto. ¿Quieres guardar? Sí. ¿Por qué no? Entonces aquí tenemos la primera opción. No vamos a tocar nada. Nada nos importa. Y para poder avanzar... Regresar... ¡Wow! ¡Sprime! ¡Eh! 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 El reloj está detenido... ¡Sí! Tus memorias... ... han regresado... Tus memorias han regresado ¿Por qué? Esto es lo último, ¿verdad? Si Solo necesitas irte Muy bien Muy bien, toda su suerte ¿Ha recibido una llave? La llave del primer piso Ahora aquí viene lo más hermoso de la vida Si todo sale bien, cosa que dudo No Y yo así bien O Y yo Chills room Ok, perfecto Vamos a guardar en otra ranura Y yo... No ¿Somar el corrido? Ok Ya que No puedo, ya que Que sea lo que tenga que ser Esa cosa es tan hermosa que nunca la he visto bien Esa cosa es tan hermosa que nunca la he visto bien Y así es como se obtiene el primer final De hecho, no les mostré Pero cuando intentas abrir esta puerta te mueres Y ya todo está como siempre fue Y los cuadros cambiaron No sé si lo habían percatado, pero estaban al revés Bueno, ahí ustedes pueden explorar la mansión y ver que todo está destruido Vamos a hacer esto rápido A lo que nos truje, chencha Una cama cubierta de sangre ¿Has encontrado algo? ¿Has adquirido un reloj de bolsillo? Este es un regalo ¿Es un reloj de bolsillo? Sí Está preparado con el tiempo ¿Es un reloj de bolsillo? 25, tengo 25 Ok, muy bien No me voy a creer en tu broma ¡Qué rápido va! ¿No lo creen? Tengo 15 segundos Perfecto Mmm... Pocket Watch... Use... ¡Tachán! Ay, miren, al final... Admiro que hiciera una muñequita. Pero bueno, literal, no te voy a dejar pasar a varias habitaciones, porque ¿qué te importa entrar a otras habitaciones? Uh... Y Edaí no te permite hacer nada. Todo es por Dorothy. ¿Ah? ¿Esa voz es...? Oh, sé que yo no hago nada. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Dorothy! ¿Qué sucede? Parece que has tenido una pesadilla. Sí, estaba muy asustada. Perdí a mamá y a papá en mi sueño, pero estoy bien ahora. No te preocupes, Dorothy. Estoy aquí contigo. Ok, mamá. Señorita, ¿qué es ese lenguaje? Eh, eh, digo... La mucama ahí. La cena está lista. Muy bien. Vamos a comer algo delicioso. Ok, mamá. ¿Qué te dije, señorita, por ese lenguaje? Violi. Y a toda su casa bonita. Ja, Dorothy. Final. Fin. ¿Se dieron cuenta? Se abrieron dos casillas. Y nos hacen falta dos. Así que... Vamos a rogarle al Cami. ¿En cuál es Cami? Este. Este. Y este. Entonces, antes de... El reloj y todo lo que sea, vamos a intentar lo que según dicen que es el segundo final. Parece que algo tiene el esqueleto en las manos. Has adquirido manecillas del reloj. Ah. 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 Muy bien. Ah. 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 Es la misma. Algunos dicen que aquí se pueden ocupar las mayasillas del reloj, pero yo no lo creo. O no me ha pasado a mí. Si a ustedes les ha pasado, pues comenten ahí. Para ver si es cierto o nada más fue bug o algo. Sí. 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 Aquí no voy a guardar porque necesito sacar otro final. Así que, acá. Perfecto. Vamos a lo que nos ruge, chuncha. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, Dorothy. Dale, dale, dale. Dale, dale. Cuerpo, alegría, Macarena. Cuerpo, alegría, cría, cosa buena. Ya, vale. Con la macea. Es que ahora como tengo los ítems se me... Ah. Tengo una vida. Tengo una vida. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Protect off. Si no, ni protect off. Te invito a que lo juegues en tu computadora y a ver qué tal. Ay, se me olvidaba. Que nada más con que salgas... Pero sí que, bueno, ya no... Ya no puede andar por ahí porque estas cosas te matan. Y bueno. Vamos a esperar un ratito. ¿Saben qué? Vamos a hacernos los malotes. Eh... Voy a intentar mostrarles el segundo final. Se suponía que el otro que trataba de mostrarles... Pero esta cosa me sigue matando. Es... Salir... Y en el reloj de la entrada poner las manecillas del reloj. Que tenemos aquí. Digo que deberíamos de tener ahí, ¿verdad? Pero creo que agarré mal el... El que no lo había. ¿Esta? Sí, este. Entonces, ahora este es un final suicida. Quién sabe si lo puedo terminar. Nada más les voy a enseñar cómo sacarlo. Y espero pueda. Porque sí, me costó muchísimo en el celular sacarlo. Y... Y ya no tengo vidas. Así que... Holy shit. Lo peor de la vida es que no me fijé bien dónde estaba. Ya valí... Tres metros de... Malita sea. Esto ha sido todo por este ejemplo. Sí. Bueno. Para sacar el segundo final. Que obligatoriamente lo tengo que sacar. Pero... Como no tengo vidas me tembizaría mucho. Tienen... Que salir... Y volver. Así... Bueno, pueden dar toda la vuelta. Y... Creerse... Super... Sónicos. Llegar ahí al fondo. Pegar con pared arriba. Regresarte uno. Mirar. Abrir el item y ocupar la llave. Ahí hay una puerta secreta. La cual te va a conducir a otro final. Ese final... Te va a abrir estas dos puertas. Sí. Y bueno. Ese final se los dejo como sorpresa para que se maten la cabeza intentándolo. Esto ha sido todo por esta guía de Haidansic. Como les comenté les voy a tener una pequeña sorpresa con el final. Así que... O me voy a tomar un video por ahí. Tal y que lo haya terminado en coreano. O me voy a tratar de rifar y sacar mi propia versión. Pero bueno. Espero les haya gustado y servido. Y si en algún puzzle no lo entendieron. Déjenme ahí abajo en el comentario para que les indique. Pero bueno. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este gameplay. Adiós. 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 Adiós.